Llega diciendo que la casa se ilumina Con las risas y el amor que nos domina La familia reunida es pura emoción Es tiempo de abrazarnos con el corazón El árbol brilla con luces de colores Y se llenan de alegría nuestros corazones Los niños cantan villancicos sin parar Y la esperanza nos invita a soñar Navidad llegó con su gran calor Unamos nuestras manos en un solo amor Bailando en familia con esta canción Que la paz nos llene de bendición La comida en la mesa no puede faltar El banquete es un festín para celebrar Las historias de antaño comienzan a brotar Y en cada bocado felicidad respirar El ritmo nos mueve sin fresar Todos reímos y empezamos a cantar La unión es el regalo que nos da el Señor Que reviva siempre nuestro alrededor Navidad llegó con su gran calor Unamos nuestras manos en un solo amor Bailando en familia con esta canción Que la paz nos llene de bendición La unión es el regalo que nos da el Señor La unión es el regalo que nos da el Señor Que la paz nos llene de bendición Navidad llegó con su gran calor Unamos nuestras manos en un solo amor Bailando en familia con esta canción Que la paz nos llene de bendición